El comecimio, no, 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 ese no, no, era el que, el que tenía, este, letra, 08, algo así que, esa única era de puros números. Y así que, si nos tenemos aquí, y así que es, y no, al que te digo yo, no, 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 el cabrón, hacía como el acento tipo portugués, o sea, pero tirándole al mexicano, y en una ocasión, no puedo, que se me fue la hombre, wey, y habló, la hombre fue más mexicano que el pobre, wey. Yo no lo conocí, yo conocí al que tenía el nivel, este, de un macaco, de un macaco, de un brasilero que tenía el nivel, no sé, pero sí, se lo dejó mucho, es un animal. Ese, ese, ese merda, así que te digo,Mar不会, me hará la mecánica, le voy a... es el agonico no, no, si no, es cierto, cumplo, tea, además la foto la tenía que ver yo, heaji todo bueno y lo trae, me hará la mecánica, ahora sí, como mexicano,unnip un papá tiene ol mourning, así como Mexico, habí de cuando. Chacar, me quedé, no, habrá... por detrás eeeh, es un vero, ¿cómo le? es un vero es brasileño, un poquito lo miré en el canal de China y... al vato ahora tú te ves lo mismo y se dice la... la mandarina o no sé una cuanta, es un vero es brasileño ah, yo pensé que era mexicano me gustaba, yo yo solo sabía que para que era mexicano me gustó que me gustó que él le tira a los mexicanos porque dice que cuando él no hablaba portugués un día entró a un canal y dijo que él no hablaba mucho este... portugués es español y que un mexicano le dijo ¿qué? ¿qué macaco? no, es que me insultaron y que él dijo que de ahí se propuso no solo aprender español pero para insultar a los mexicanos por causa de... del mexicano entonces siempre hace como el asunto mexicano y... compadre, ¿qué andamos? nosotros los mexicanos nos gusta que nos llegan nos hagan esto y nos hagan lo otro y se la creían mucho y él nos tiraba de esa forma sí, ya se quiere es el mejor porque pero fíjate que hay... que es diferente la situación del español o del argentino el argentino... se quiere poner a... a chicar con un mexicano pero no aguanta le tocan las guerras de las madrinas le tocan otras cosas y dicen cabrón y acá nosotros nos pueden decir lo que sea y no vale madre a nosotros nos vale... nos vale gorro está cuando... los argentinos se mostraron debilidad cuando le llamaban la de las madrinas entonces el mexicano se hace cuenta que le dijeron por ahí eso sigue... síguela cantando pero no por el fin no sé somos... exactamente de eso nos va a acordar claro que acá nos están dedicando a los argentinos y... nosotros le dicen que... que te van a preguntar y si tú estamos en un parque en otro lugar no quieren no le dicen no te lo dicen oye que... le damos al taburo es que diga vamos a que le dices de la que llamamos caña no... no... ellos... ellos no saben que saltar el muro cuando lo saltan así... este... argentino y ahí... es raro mexicano que salte esa... esa malla o... que cruza el río que pasen por ahí por el cielo así es sí pero... aunque ya lo quisieran marcar todos el muro todos los argentinos porque ellos eran mejor pero... ellos lo hacen para llegar a un país mejor porque pues... que tiran a México es que México no envía ellos y... y... Estados Unidos es el sueño así es... así es... así es... pero hay que enseñarlos que educarlos hay que enseñarlos que se ayuden porque... vienen aquí a México hacen su relajo y... los órdenes en Estados Unidos no hacen eso y... la gente de aquí los tiene que enseñar a que respeten también a México que no falten respeto que... es la... 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 me da coraje cuando veo venezolanos que andan quemando casas de campaña y todo eso porque... les dicen que no estén en áreas que no les corresponden y se enojan los... los... los vatos esos y con bombas todos los unidos los agarran a latigazos les tiran balas de goma y ahí sí están bien callados pero como aquí no les... les hace nada de eso este... se atacan todos los unidos los agarran como el cerro van latigazos a latigazos los echan para casa y la pura bala de goma es que los gringos se confunden y los tiran en negros y por eso no... no... no...